Hola, soy Guillermo Toledo, ¿cómo estáis? El próximo 15 de febrero, jueves 15 de febrero, vamos a asistir a un nuevo circo mediático político judicial contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa en este maravilloso régimen borbónico nuestro. Nuestros compañeros de Cuba Información y de Euskadi Cuba recibieron hace tiempo una querella criminal por injurias, calumnias y delito de odio por ejercer el derecho a la información y llevar años y años denunciando la manipulación mediática contra el pueblo de Cuba que llevan, entre otras cosas, a defender a capa y espada el criminal bloqueo que ha sido sometido y sigue siendo sometido el pueblo cubano desde hace ya 60 años. Es curioso que desde todos aquellos países tan plenamente democráticos que llevan 60 años señalando al sistema cubano por presuntamente perseguir la libertad de expresión y la libertad de prensa son aquellos que en sus regímenes tan democráticos, insisto, no paran de perseguir política, policial y judicialmente a aquellos que ejercen la libertad de expresión y la libertad de prensa siempre que esa libertad se ejerza para denunciar las corruptelas, los privilegios y los crímenes de los poderosos. El próximo jueves hemos convocado una concentración frente a los juzgados de lo penal de Madrid a las 10 y media de la mañana para apoyar a nuestros compañeros José Manzanera y los administradores de la histórica organización Euskadi Cuba que lleva décadas dedicándose a acciones peligrosamente terroristas como la mejora de centros públicos como hospitales, centros pediátricos, universidades, escuelas, centros culturales, cines, teatros. Llevan décadas haciendo esta labor y básicamente esto no es una causa contra específicamente el señor Manzanera y Cuba Información y Cuba Euskadi que también, si no, es una causa general contra la solidaridad con el pueblo cubano que lleva sucediendo, insisto, uno de más desde hace 60 años. Así que, bueno, no lo olviden, no creo que seamos parientes cercanos pero si son ustedes de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en cualquier lugar del mundo, entonces somos compañeros, que es muchísimo más importante. Viva Cuba, viva Euskadi Cuba y viva Cuba Información.